Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mundial France, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos